Y qué onda YouTube señores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pero bueno señores, el día de hoy vengo a traerles un vídeo comenzando hablando de las lesiones que han estado ocurriendo, lesiones muy lamentables, sobre todo en piezas que la verdad su equipo no se puede mantener a flote sin ellos. Vamos a comentar un poquito del caso de Philadelphia 76er, donde su votador Tyrese Maxey lamentablemente sufrió una fractura en su pie izquierdo, una fractura pequeña, algo del otro mundo, no se va a necesitar cirugía ni nada por el estilo, simplemente recuperación. Y pues reposo, que es lo que se acostumbra a utilizar. Lamentablemente se va a perder de 3 a 6 semanas, esto depende cómo vaya a estar avanzando esta fractura y sobre todo, como sabemos, las fracturas en las zonas de estrés, en el caso de baloncesto, son las fracturas que incluso a veces tardan más en repararse. Como sabemos, después de la salida de James Harden, al igual por una lesión, Tyrese Maxey se ha convertido en los mejores jugadores actuales de Philadelphia 76er y tenerlo fuera tanto tiempo va a ser, la verdad, un martirio para la franquicia de Philadelphia, ¿no? Hablando de lesiones, déjenme decirles que también Detroit Pistons sufre una baja, bueno, ya la tenía de por medio, de uno de sus mejores jugadores, Kate Cunningham, que lamentablemente tiene una fractura por estrés en la tibia. Es un tipo de fractura que, como les había comentado, es el mismo caso de Zion Williamson, recordemos cuánto tiempo no se perdió de la temporada regular. A pesar de que es prácticamente el mismo caso, Kate Cunningham tiene una ventaja muy significativa y es que digamos que la cirugía es lo primordial en esto, pero la recuperación es un poco más rápida. En teoría, en las próximas semanas se va a estar evaluando si realmente es lo mejor para el jugador una cirugía o no y, pues, de todos modos, déjenme irles adelantando el resultado de la misma. Se espera que se recupere en un periodo de aproximadamente cuatro o tres meses. Es una lesión muy lamentable, pero ojalá Kate Cunningham, uno de los prospectos para convertirse en los mejores jugadores de la NBA, vuelva pronto a las canchas. Vamos a comentar un poco el caso de Kendrick Nunn y Los Ángeles Lakers. Y es que recordemos los números que tendría Kendrick Nunn antes de comenzar la temporada regular. Un jugador que promediaba entre 15 a 20 puntos por partido. Lamentablemente no había encontrado su lugar en la gerencia de Los Ángeles Lakers y en el partido de ayer contra Detroit Piston volvió a adquirir ese nivel. Nueve puntitos desde la banca. La verdad, una excelente pieza que en cierto punto se consideró enviado a la Liga G o incluso el traspaso. Mucha gente estaba diciendo que después de prácticamente un año a la espera de Kendrick Nunn los resultados no fueron los mejores. Yo también opino lo mismo, pero hay que darle una oportunidad a este excelente jugador. Vamos a platicar un poquito del caso de John Collins, un actual jugador de Atlanta Hawks, que lamentablemente a pesar de tener muy buenos números y ser uno de los mejores jugadores de Atlanta, la gerencia ha visto otro futuro en la franquicia y es sin él. Se ha estado hablando un poco al respecto del traspaso y salen a reducir diferentes franquicias. Uno de ellos es Washington Wizard, en donde por ahí enviarían a Washington, a Jay Crowder y a Torrey Crate a cambio de Kyle Kuzma. El otro escenario que sería donde toman en cuenta a John Collins es donde se envía a Jay Crowder y Dario Sarich y una primera ronda del 2023 sin protección a cambio de John Collins. ¿Ustedes qué opinan? Lamentablemente Atlanta Hawks no ha estado, pues digamos, con muy buenos resultados estos últimos partidos y ha estado evaluando múltiples traspasos. Hablando de traspasos, déjenme decirles que por ahí recordemos que había un agente libre, sin restricciones, que ha tenido problemas legales después de una disputa familiar un poco extraña. Miles Rich es uno de los mejores jugadores de Charlotte Hornets, sale a relucir en el mercado de la gerencia libre y ya hay una franquicia interesada en ellos. Nada más y nada menos que Los Ángeles Lakers, que la verdad yo creo que otro jugador de su calibre sí va bien. Solamente que tomemos en cuenta que el 80% de la franquicia de Los Ángeles Lakers comparte su posición en la cancha. Los Ángeles Lakers no están interesados en conseguir un centro dominante y más bien buscan otro votador a la pivot, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar por último que déjenme decirles que la suspensión de los partidos de Kyrie Irving ha sido levantada y se espera que el día domingo juegue de nuevo contra Memphis Grizzlies. En teoría no cumplió con todo eso que le pedían a Kyrie Irving, pero después de esta larga charla que tuvo con el actual propietario de Brooklyn Nets, se llegó a una conclusión de que Kyrie Irving no fue, digamos, de manera egoísta con el equipo y de hecho intentaba reparar el daño que, como él mismo dice, no causó, ¿no? Pero si ustedes qué opinan, Kyrie Irving irá a levantar Brooklyn Nets. Yo creo que la verdad hace bastante falta, por ahí salió a relucir Ben Simmons con 15 rebotitos, 10 puntitos desde la banca, porque un jugador que ha tenido tantas lesiones a lo largo de su vida, pues la verdad de poco a poco yo creo que es lo mejor, ¿no? Pero bueno, señores, cuídense, nos vemos en la próxima. Hasta luego.